Muy buenas tardes, les saludo a Carlos Flores de Forro y Funda Sánchez Perú. Acá le presentamos esta Asia. Adaptación de slider. Para proteger todo lo que es el encarenado. Y proteger lo que es tu pierna al momento de un choque o una caída. Bueno mi gente, nos encontramos ubicados en la avenida Aviación 1504. Al costado del grifo Primax del óvalo de Arriola. Los esperamos, bendiciones.